Yo quiero a todos los vecinos que ya estamos en esta campaña de rescate de nuestro Guaral, Michael. Tú sabes que Guaralcito está bien, bien en problemas de su zornato, pública, la calle, recoge la basura, la delincuencia, la seguridad ciudadana, nos han cerrado el estadio en pleno campeonato, la piscina municipal está cerrado, hace el viernes pasado un obrero se ha caído, se ha muerto. Pero Romero, hay un tema que partimos por aquí. Y tú confirmaste en la entrevista pasada, confirmaste de que tú ibas a ir como candidato a Guaral si es que la población hacía pintas, hacía el trabajo de publicidad. ¿Y ha pasado eso? ¿Que la población está haciendo pintas en nombre tuyo? No, mayormente me dicen. Por ejemplo, el señor Reyes de Retes ha venido ahí a la puerta de mi casa y me ha dicho Romerito, como me dijo, que la Virgen te ilumine, hermano. Tú eres mi última inspiración de mí y de mi familia, pero como arrubes y te corrompas, voy a sacar de mi chácara mi retrocarga y te voy a meter todas las balas que pueda haberme, hijo. Y en ese aspecto, ahora Jaime, el señor Jaime Pizarro Arquiñigo, ha hecho un comentario bonito, lindo, que uno no lo puede esperar como ser humano, le agradezco, donde él dice, por fin Dios nos envía un salvador. Mira, el hombre también, tanto que quiere Guaral, ama Guaral. Al ver de todo como estamos, Michael, en estos 29 años casi de gobierno de estos señores, nuestro Guaral está hasta las patas. Y ahora viene el 11 de mayo, que es nuestra fiesta, número 38, la creación política. ¿Cómo vamos a recibir Guaral? Y mira, las obras se han paralizado. Ahora, ¿cuándo tú te sientes el salvador de Guaral, siendo candidato? No, es que la población sabe mi trayectoria. Hice con el pueblo de San Cristóbal, mi pueblo querido, donde nací, crecí, el agua, hicimos el desagüe, hicimos la escalera, y la gente que pasa por ahí ve las obras que se hizo. Entonces ellos dicen, Romerito la puede hacer, porque estos señores en 29 no lo hacen. Fui regidor en el año 90, 91, 92, hice buena labor en ese tiempo. Entonces ya más o menos tengo la experiencia del gobierno local. Y ahora, pues, Michael Guaral, todos estamos desesperados por las muertes casi al mes uno, que se suscitan muertes, asesinatos, robos, asaltos, todo. Y yo tengo muy bonito programa, por ejemplo, en la seguridad ciudadana, que pienso que... A ver, ¿cuál es sobre el serenaje? Tres tipos de serenaje. Un serenaje del color que vemos acá para la ciudad, otro tipo de serenaje de otro color, para cuidar solo las chacras, las industrias, las granjas en los alrededores, y otro color para la región andina, que tiene que estar encantonado en Acos, con otro color, con los vehículos modernos. Ahora, pero, disculpa, Romero, ¿tú crees que se solucione con los colores, poniendo colores, el tema de seguridad ciudadana? No, yo quiero, como digo, quiero un serenazgo mismo Rambo, quiero un serenazgo berraco, quiero rescatar a todos los choros de la provincia guaral que están metidos en la cuestión delincuencial, darle la verdadera inclusión social, que ellos trabajen conmigo como chofer, vigilante, informante, empieza... ¿Vas a recolectar a todos los delincuentes? Sí. ¿Y lo vas a regenerar? Sí, voy a contratar psicólogo, filósofo, historiador, va a haber juegos, va a haber fútbol con ellos y todo, con su familia, todos los vamos a hacer una verdadera inclusión social. ¿Por qué? Porque en lo que es gastronomía, nuestro guaral tiene P. Guarmi 1, Guarmi 2, Guarmi 3, Guarmi 4, tiene Robertín y todos los restaurantes, vienen embajadores, cónsulos, empresarios, comen y rapidito se van, asustados llegan y asustados se van. Y entonces cuando ya podamos hacer ese trabajo que te digo, ya irán pues a la Plaza de Armas, la Calle Derecha, las cooperativas, todo, porque mi mira es tranquilizar al pueblo de esa manera. ¿Qué te garantiza? Pero si tú hablas de delincuentes, tú sabes lo que estás hablando sobre este tema. Si hablamos de este tipo de seguridad, o que obviamente vamos a, de alguna u otra forma, hacer una inclusión social con los delincuentes, pero ¿quién te garantiza que pueden regenerarse? No. ¿Pueden más bien inminiscuirse? Es que yo soy del barrio de los delincuentes que fue antes en San Cristóbal. O sea, tú eres un delincuente más. No, no, yo no he sido, y yo conozco más la psicología que cualquier policía, porque yo le he vivido. Pero el problema no parte por psicología, sino parte por una cuestión de inserción, y la inserción no todos. Y ellos saben que el delincuente que sale de la cárcel nunca le dan trabajo, no le dan oportunidad, y por eso ellos se drogan, roban, asaltan, no tiene otra cosa. Pero es como una mazana podrida, pero una mazana podrida tú no lo puedes cambiar. No, es que ellos bien bañaditos, bien alterno, bien chévere, los evangélicos, quiero que me ayuden los pastores. Yo quiero que los pastores de las iglesias sean, en todo caso, mis asesores, porque he visto acá en Refugio de Retes, Centro de Rehabilitación Refugio, donde muchos amigos y vecinos han resucitado con la nueva vida que es, como ejemplo te digo, en el Evangelio. Ahora me dicen por aquí, por ejemplo, si así como estás planteando, tú serías el candidato de los delincuentes. No, la verdadera inclusión social que habla el gobierno, yo quiero con esos señores hablar. Y si ellos no quieren obedecerme, yo voy a formar un servicio de inteligencia con gente de la Policía Nacional del Perú, del Ejército. O sea, yo quiero tener más de 200 serenos, más de 200 serenos. 200 serenos, Romero, ¿cómo se financiaría? O sea, ¿cuánto sería el costo? ¿De qué manera se financiaría? Lo que se refiere, pues, mantener 200, 300 serenos en la provincia de Orales. Hay más o menos 500 trabajadores en la municipalidad, contratados, hay más de 300. Y ahora que he ido a la charla de auxiliares que están dando en la municipalidad, no sé si exageró la persona, me dijo, Romerito, acá hay como 800 trabajadores, no como tú dices, 600. Entonces, ¿yo qué quiero? Trabajar con los 57 empleados, contratados y más 100 obreros, no, que diga nombrados, y más 100 obreros nombrados son 157. Pienso llegar máximo a 200 personas con funcionarios, más esto. ¿A los funcionarios también le pondría el serenazgo? No, no. Esa gente que ya no lo voy a contratar, que serían entre 300, 400 personas, quiero 200 serenazgos. Porque yo, ¿qué hago? Con una municipalidad llena, primer piso, segundo, tercero, cuarto piso, gente improductiva, Siguaral, como tal, tiene más de 600 personales. Más de 600. Los tratados tienen como 400 a 500. O sea, ¿con cuánto debe ser operativo la municipalidad? Lo necesario nada más. ¿Cuánto es lo necesario? Por eso yo te digo, no quiero pasar... ¿300, 250, 400? No, lo que necesite, con 200 bastará. Y esos 400 que están para ti, desde el punto que estás sobrando... Eso lo voy a compartir en serenazgo. ¿Todos en serenazgo? Casi todos en serenazgo. Así es que, si es que hay uno que está sobrando, un funcionario también le pone serenazgo. No, no. Es que lo que quiero es chocar de igual a igual con la Policía Nacional del Perú. No, chocar de igual a igual con la delincuencia. Quiero chocar de igual a igual con la delincuencia. Yo quiero tener un serenazgo... Pero si tú vas a recolectar a todos los que son delincuentes, ya no vas a tener... Pero habrá gente que no va a querer. No, no, pero escucha. Si vas a recoger a todos los... Vas a convocar a todos los delincuentes a los que trabajan... Usted ya no va a haber ya chamba para los delincuentes. Se van a venir a trabajar contigo. Ya va a quedar libre. Y pienso en cinco entradas y salidas de Guaral, hacer inmensos controles de vigilancia. Como tú viendo tu radio así, con la última tecnología, todos los carros que entran y salen van a ser firmados. Todas las personas que entran y salen van a ser firmados. En Aucayama, en Chancay, Porrete, Esperanza Alta, por ahí la salida. Me insisten... Todos entran y salen... Me insisten, el tema es presupuesto. ¿Cómo se invertiría? Ahí está la plata. ¿Con esa plata? Con esa plata nomás. Con esa plata. Yo no necesito más plata. Con la plata de la municipalidad que pagas a 500... Si realmente la municipalidad requiere los 500, ¿cómo haríamos? No necesita. Eso ya es otra cosa, porque yo tengo a mi hermana que vive en Ventanilla. ¿Cuánto de dinero recibe la municipalidad como presupuesto? Mira, han estado recibiendo ellos entre 65 a 80 millones en la época del señor Uribe. Ahora ha bajado un poco, pero no es tanto. ¿Cuánto ha bajado? ¿Por qué crees que la obra que están haciendo este de suroeste son 18 millones? La obra que están haciendo allá por la Unión, eso son como 10 millones. Por la obra, por la Guaquilla, por este lado, son como 9 millones. O sea que dinero hay, sino que nosotros, en primer lugar, quiero, como digo, Michael, es sobre la seguridad ciudadana, como estoy hablando, en todos sus aspectos. Y por último, si con los caseros de control, con los tres tipos de serenaje o con todo, no marcha, pienso crear como un DNI a toda la gente que vive en la provincia de Guaral, y en los controles le van a chequear usted a qué va a Guaral. Porque no tienes tu DNI de Guaral, como Arequipa, un ejemplo. Si es que no dar allá, mi última alternativa es eso, claro. ¿Y si no son de Guaral? Porque no, aquí viene, pero hay que saber. Un control como si fuera de repente internacional. Si es que no dar a los controles con el serenazgo, lo haríamos eso. Y eso la gente va a probar porque haría un referéndum, ¿no? Te vacían tu casa. Hay gente que le han robado su moto, su carro y no habla. Pobre que si habla, lo mata. Y en ese tiempo se va a acabar el miedo. Porque yo tengo bastante información que van a la chacra cada rato. Yo como alcalde tengo que ser macho y hablar y cuadrar también a esta gente del Poder Judicial, que es lo peor que el Poder Judicial. ¿Si se puede exigir o no se puede exigir como alcalde? Sí, yo voy con mi tropa, voy con mi 300 serenazgo. Oh, compadre, ¿vas a cambiar o cómo es? Oh, señor comandante, usted va a cambiar. Ya tengo, pues, disuasivo, un grupo disuasivo. ¿Qué hago yo con mis 11 regidores que nadie le va a hacer caso? Y con mi serenazgo berraco, todo el mundo me va a hacer caso. Hasta el empresario jodido, esto y todo, yo voy a andar con ellos. Esa es la idea. Ahora, o sea, tú entrarías al miedo. No, no, yo lo que quiero es poner orden. ¿Qué ley? O sea, que la ley que me roben la granja, ley que me asalten. Es que ese es el nuevo código procesal penal, pues. No, no, ese no es. ¿Qué haríamos? ¿Exigiríamos a los congresistas más bien? No, no, acá, compadre, con mi sereno, bien preparado, mismo Rambo, se acabó los problemas. Por eso, ¿qué vamos a exigir al Poder Judicial? Por ahí parte, parte. Que cumpla. Que cumpla. Y segundo. Que trabaje conmigo el Poder Judicial. El jefe, el hotel, el hospital, el cura, acá todos trabajan por su lado. Todos tienen que trabajar conmigo. Convocarías, por ejemplo, ¿convocarías también a todos los ex candidatos y todos los líderes políticos? Con todos. Eso es lo que está faltando, creo, ¿no? Con todos. Marín va a trabajar conmigo porque él no va a ganar. Ya. Y si quiere, Pompi. Melchor, ¿de qué cargo le darías? Oye, todo se puede. Todo se puede para poder. Convocarías a Melchor, Marín, Ana Kobayashi, Jaime Uribo, Choa y a Popilio Mejía y Juan Sarmiento. Todo el mundo. Tienen que trabajar. Si son peruanos. Así es. Vienen a Guaral, trabajan, ¿por qué no? Si ellos no pudieron lograrlo, yo quiero ser. En un hipotético caso que tú ganes, por ejemplo, estés ahí como alcalde. Entonces, ¿qué haríamos, por ejemplo? ¿Qué cargo le daríamos al ingeniero Marín, por ejemplo? Bueno, el ingeniero Marín es ingeniero químico, es versátil. ¿En qué le ponemos? Es comunidad. ¿Ingeniero residente? No, es lo que él quiera, pero si de repente no acepta tampoco porque va a ser orgulloso. No, 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 no. Yo he sido ex alcalde, te vas a dar trabajo, tú sabes. No, pero hay que involucrar para que trabajen. Pero si él quiere, a buena hora. No, pero vamos a poner que se aceptaran todos trabajar contigo. No. Y es hipotética. En el lugar que él se... No, 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 pero vamos, en un hipotético caso, ¿qué cargo le darías? Porque eso va a ser importante. O sea, me parece que eres osado. Así como osado, hay que ver hasta qué punto puedes darle el cargo. Por ejemplo, vamos con Alejandro Marín Valentín. Por eso. ¿Qué cargo le darías? Él... Obras. Conoce bastante. Obras. Un poco de obra de comunidad campesina. Melchor Carranavásquez, ¿qué le daríamos? Él es más profesor que abogado. Ya, y tal que se dedica al educativo. Educativo. Muy bien. Ana Kobayashi, ¿qué cargo le daríamos? Ella, en primer lugar, tiene que proveer los productos que tiene. Ah, se creía como proveedora. Como proveedora. Proveedora. Oh, ya no iría como funcionaria. Muy bien, proveedora. Pupilio Mejía, ¿qué cargo le daríamos? Bueno, él está en los medios de comunicación. Estaría bueno crear un verdadero canal de la... Y que se encargue ahí, de periodistas que se quede en total. Con JJ Balos. En total, ya, luego tenemos a Jaime Uribo Ochoa. ¿En qué área le pondríamos? Yo he dicho, Romerito va a crear un centro policlínico municipal con todos los médicos de la provincia de Guaral, con el doctor Coca, la doctora Quiai, Juliano Casas. También estaría ahí. En el salud. Y haríamos, pero trayendo más especial... Juan Sarmiento, por ejemplo, ¿qué podríamos ser? Bueno, él es abogado, también sabe... Asesor se quedaría en total. Claro, si él lo quiere, ¿no? Y Ricardo Chavarría, ¿dónde lo pondrías? Si es que no ganara el gobierno regional de Lima. Bueno, el señor Chavarría, todos lo conocemos. Es un gran amigo, un gran guaralino, un gran vecino. Yo sé que él ha traído lo que es los cables a Guaral, todo. Y sé que él necesita también bastante el apoyo de nosotros en estas elecciones. Vamos a ver, ojalá, pues se van a enfrentar a unos tigres. En el lugar que él quiera apoyar, las puertas van a estar abiertas para todo. Hablar con Mechor, con Uribe, con Pompilio, con Chavarría, con todo voy a hablar. Le voy a dar mi mano, mi corazón abierto, hermano, vamos a hacer. Solo no, no voy a poder hacer todo. Usted que son las... ¿Te lo jalarías a Víctor Bazán si no gana las elecciones? Si él quiere apoyar a buena hora, pues le enseñaré, porque él no hace bien las cosas. O algún truco. Ahora le va a dar una rabieta, porque dice que no se ha ido a Panamá, sino a Orlando. ¿Ya tienes un equipo técnico de trabajo todavía? Estamos con Confianza Perú, que lidera Michelle Ascueta, que es un líder nacional e internacional. Yo sé que con ella no podemos fallar, el tal doctor Vicente y todo el equipo. Y queremos que la gente se siga sumando. Ya vamos a abrir el local político, afiliarse y todo vamos a hacer. Vas a ver un equipo técnico de reserva. Sí, sí. Javier Estula, ¿sería uno de tus regidores? No, a él más le gusta ser el que reparte los papeles, los oficios. Ah, ¿papeluchero es? No, no. Chismoso. Porque la municipalidad tiene que llevar a la policía judicial, a la UGEL, a los colegios. ¿Tú te conoces la cualidad de todos? Mejor ahí lo veo a él.